No voy a tomarme el vinito, ese clásico que me hace ver linda. Quiero un whisky, punto. Así. La mujer es decidida. Perdóname que interrumpa tu entusiasmo femenino. Estamos hablando de lo que nosotros preferimos y nos prende de ustedes. Claro, eso es lo que te estoy aclarando para la gente que no está en Dios. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Tú, hombre? ¿Tú, hombre? Tiene un diente falso. ¿Cómo se la hace? Súperalo, Mar. Ok, por lo menos tengo un diente y no otra cosa. Ok, en la número seis, dale. Punto y coma. Amigo, caballero, nada mejor que se sientan ricas y caminen sabrosas. Es como vinieron al mundo.